¿Qué tal amigos, hermanos? Les saluda Javier Carrá. Hoy es lunes 6 de julio. Les saludo yo solito desde mi oficina, que está prácticamente a la par de mi casa. Este día me he podido incorporar para darle la gloria y la honra al Señor, porque Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Bueno, ustedes sabrán que el mes pasado, en el mes de junio, a principios, fui diagnosticado con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Y a los pocos días, mi hijo Elías fue diagnosticado con la misma enfermedad. Por la gracia de Dios, no sabemos ni cómo, pero Jorgito, mi hijo menor, salió negativo y no ha presentado síntomas todo el mes de junio. Y mi esposa ya ni tampoco, ¿verdad? Ella salió negativa, no ha presentado síntomas. Creemos que Dios los guardó y los protegió y no se contagiaron. Pero mi hijo mayor y yo pasamos esta enfermedad muy dura. Gracias a Dios, Él pasó casi casi asintomático, algunas molestias muy leves. Pero en mi caso se complicó un poquito por la hipertensión arterial y otros factores ahí. Así que este no es un video todavía de testimonio donde yo les diga ya estuvo, ¿verdad? Ya vencimos, sino que todavía estamos pendientes. Hay exámenes que deben de confirmar esa sanidad divina. Sin embargo, por fe, nosotros estamos dándole gracias a Dios por la mejora que hemos tenido. Hay algunos achaques, algunos síntomas que todavía quedan y habrá que tener cuidado. De hecho, en casa estamos guardando cuarentena, ¿verdad? Mi hijo Elías y yo por un lado y mi esposa con Jorgito por otro lado en la misma casa. Y aún nosotros, Elías y yo, debemos de permanecer un poquito distantes el uno del otro, ¿verdad? Por la carga viral y todo eso. Pero darle gracias a Dios de todo corazón, hermanos, porque Él nos ha sostenido. Y de eso se trata este video. Ya pronto, con el favor de Dios, vamos a subir uno testificando, miren ya, aquí están las pruebas, negativo Dios nos sanó. Por el momento todavía estamos luchando con la enfermedad, quizás los últimos poquitos, pero ya nos sentimos muy fortalecidos. Y este video es para testificar cómo el Señor me ha fortalecido con su palabra en medio de la prueba. Yo me acordaba de algunas veces cuando David decía, mis ojos están cansados o gastados de llorar. Y yo le debo confesar que en más de alguna ocasión derramé lágrimas. Y eran lágrimas muchas veces de gratitud, de fe, pero también a veces eran lágrimas de miedo. Porque esta enfermedad lo asusta mucho a uno, más si uno ve las noticias y se entera de personas. Además, hoy nos hemos enterado recientemente en las últimas horas de muchas otras personas cercanas que han dado positivo también o que están con síntomas. Así que mis oraciones de todo corazón con cada uno de ustedes, el Señor está haciendo milagros. Él se está glorificando y fortaleciendo en medio de esta situación tan dura. Y dentro de todo lo bueno que Dios ha sido, hay un salmo que Dios usó tremendamente para fortalecer mi espíritu. Me ayudó a orar cuando yo no tenía ni las palabras y a veces ni el deseo. Y es el salmo 27. Yo quisiera pedir que usted lo pueda buscar en este momento, si fuera posible, el salmo 27. Yo de todos modos se lo voy a ir leyendo, pero le va a dar mayor provecho. Si usted pausa este video, agarra su Biblia, busca el salmo 27 y me acompaña en esta pequeña reflexión. El salmo 27 inicia diciendo así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Algo que lo hace leña a uno en esta enfermedad es el temor. Y ese temor le hace pensar a uno lo peor, que no va a salir o que va a ir a parar al hospital o que no va a haber espacio para uno, que no va a poder ver a su familia, qué sé yo. Así que dice Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjese, apuntando siempre hacia Dios. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, yo quisiera que nos adelantemos al versículo 7 porque a partir del versículo 7 es donde nos ayuda a orar. Este salmo nos ayuda a orar y nos ministra también. Y esa es la parte en la que yo me quiero concentrar. Salmo 27 del 7 en adelante. Mire lo que dice. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y usted le dice esas palabras al Señor. Ten misericordia de mí y respóndeme. El versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando la Biblia habla del rostro del Señor, está hablando de la comunión dulce que uno puede tener al buscarle en oración. El buscar la presencia de él. Y esto lo podemos hacer en la soledad de nuestro cuarto, en nuestra habitación, ahí mismo donde estás, poniéndonos de rodillas o en cualquier posición. Lo puedes hacer caminando por el jardín. Pero buscar el rostro del Señor es lo que me ha sostenido. Y le voy a ser sincero, durante todo el mes de junio que duró la prueba y este poquito de julio que todavía hay algunos achaques, eso es lo que nos ha salvado, buscar al Señor en la mañana, en la madrugada, cuando no puedes dormir, en la noche. Nos ha hablado a través de su palabra, se ha manifestado a nosotros en sueños. Cuando ya llega el momento, les voy a contar mi testimonio, un sueño precioso que tuve cuando estaba en lo peor del padecimiento y como el Señor nos sostuvo. Pero hay que buscar el rostro del Señor. Mira el 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Por qué va a esconder el rostro del Señor? Porque usted y yo sabemos que le fallamos al Señor y somos imperfectos. Y viene el enemigo a poner en tu mente la duda y a minar la fe y a decir, el Señor no te va a escuchar porque la regaste. Empieza el acusador, vea, que cree que te tiene la cola pateada. Pero ahí le pedimos al Señor con misericordia. Mira, este Salmo apela a la misericordia del Señor. Le dice, Señor, no escondas tu rostro de mí, aquí estoy pecador, imperfecto, fallón. Pero por favor, no apartes con ira a tu siervo. Y los cristianos tenemos esa esperanza, que Cristo llevó la ira de Dios en la cruz. Y por eso usted y yo tenemos esperanza de llegar a la presencia de Dios y que no va a apartar su rostro. Imagínese usted llegar a buscar a alguien para hablar con esa persona y que la persona no voltee la cara, se siente feo. Eso es lo que el salmista le dice, Señor, que cuando yo te busque en oración, no quiero sentir que me volteas la cara. Ahora, quizás bien merecido lo tengo porque te fallo a cada rato, aún en medio de la prueba. ¿Cuántas veces yo le fallé al Señor en medio de la prueba con pensamientos, con falta de fe, con murmuración, con queja, con enojo, hasta con el mismo Dios en nuestra debilidad? Y ya nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero le decimos, no apartes con ir a tu siervo. Señor, tú has sido mi ayuda, tú has sido mi socorro, no me desampares. Mire qué preciosas palabras el salmista pone en nuestra mente y en nuestra boca para decírselas al Señor. Habría que ver el contexto, qué estaba pasando David cuando escribió este salmo, por lo cual él se sentía desamparado. No me desampares, Dios de mi salvación, de dónde vendrá tu socorro, tu ayuda, tu sanidad, la de tu ser querido, del Dios de nuestra salvación, de nuestra salvación. El que hizo los cielos y la tierra, de lo alto va a venir nuestro socorro. Él no nos deja ni nos desampare. Ahora mire este, me impactó. Diez, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Por qué me impactó este versículo? Mis papás han estado más pendientes que nunca de mí, llamándome día y noche, pendientes, recomendando médicos. Yo no pudiera salir adelante de esta prueba sin la ayuda de mi amada esposa, de mis padres y de mis suegros. Y muchas veces ellos mismos luchando con sus propios procesos, ¿verdad? Cada uno con diferentes padecimientos, achaques, problemas, aflicciones, de todo tipo, hasta económicas, lo que sea, pero pendientes de mí. ¿Pero por qué me pegó este versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran? Porque esta enfermedad te aísla. Nadie puede estar en el cuarto contigo. Si te llegas a enfermar, vas al hospital y ningún familiar puede estar ahí contigo. Y si llegas a fallecer, ni lo mande Dios, es una cosa donde no se le permite ni a la familia hacer un proceso normal de despedida. Es una cosa que se mete en tu mente, en tu corazón y te aterroriza. Te sientes solo en esta enfermedad. Pero dice que aunque tu padre y tu madre por el COVID no puedan estar contigo, pero Dios está ahí contigo. El Señor Jesús nunca tuvo miedo de contagios. Él llegaba y tocaba a los leprosos. A la mujer con el flujo de sangre. Él no tenía miedo si algo era contagioso, ¿verdad? Padre, me le puedo acercar a fulano porque es contagioso o no. Él es Dios, pues. Es como que querramos ensuciar al jabón. Si el jabón, su naturaleza es limpia y limpiadora. Entonces el Dios de los cielos, Jesucristo, pone su mano sobre nosotros. Él no se va a contagiar. Él nos va a sanar. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por más que te sientas solo en tu proceso, Jesús está contigo. Debes recordar que Jesús está contigo y que nada lo va a hacer que te abandone. Jehová me recogerá, está diciendo. Jehová está contigo y te va a levantar. Si te sientes tirado, caído, Él te va a levantar. No hay cosa más preciosa que llorarle al Señor y contarle cómo te sentís. Estoy desesperado, estoy afligido, me siento solo, me siento afanado, siento que no paso esta noche. Hubo varias veces que yo le oré así y el Señor nos sostuvo. Once, enséñame, ojo, va tu camino. Guíame por senda de rectitud. Bueno, el deseo de ponerse a cuentas con Dios en medio de la enfermedad. Y de decirle, cuando yo salga de esto, quiero caminar mejor en esta área. Muéstrame mi pecado. Quiero ser mejor, examíname y conoce mi corazón y ve si hay en mí algo. Muéstramelo para arrepentirme y corregir. No me entregues a voluntad de mis enemigos. Versículo 12, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vaya, el 12 no lo apliqué mucho en mi situación particular. Pero mire el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que me mantuvo de pie? Creer que Dios es bueno y soberano y que íbamos a ver su mano glorificándose. Si algo a mí me mantuvo de pie fue eso, hermano. El decir con fe, Señor, pero tú no me has abandonado. Pero tu palabra dice, pero tus promesas dicen. Señor, yo sé que veremos tu mano. Te pedimos oír las oraciones de mis hijos por mí. Oír las oraciones de mi esposa por mí. Mi hijo Elíitas, enfermo también de COVID. Pero orando y clamando por mí, pidiendo que me sanara. Y pidiendo al Señor que nos levantara pronto. Y ahí está en la casa aprendiendo con unos instrumentos musicales. Y cuando todo esto se quite, cuando esta pandemia pase, Él quiere hacer un concierto evangelístico. Ahí está con un montón de ideas. Pero mire todo eso. Saber que vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra nos mantiene bien. Yo le quiero dar una palabra a usted que está afligido. Porque dice, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro si esto no se quita? Esto se está viendo de mal en peor. ¿Cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Con mi ministerio? ¿Con la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer con lo económico? ¿Cómo vamos a hacer si nos llegamos a contagiar? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias a Jesús, tú puedes creer que vas a ver el favor de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. O sea, no desmayes, no te desanimes. Y así termina este salmo. Dice el 14, aguarda a Jehová. Te toca esperar con fe de que vas a ver la mano. Espera que ya va en camino la ayuda del Señor para tu vida. Espera, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y espero que este mensaje cumpla ese propósito de darte aliento. De darte fe, de inyectarte fuerza. Te lo dice alguien que todavía no está 100% sano, pero por la fe sí. Por la fe ya estamos sanos. Pero esperando en el Señor la confirmación. Y Él no deja nada media, ¿verdad? Pero te lo digo yo que estuve donde asustan todo el mes de junio. Y que hoy ya vamos saliendo de este proceso. Y que pronto daremos testimonio. Aguarda a Jehová. Vale la pena esperar en el Señor. De Él viene tu socorro y tu ayuda. Dios le bendiga.